Respirar No me deja escapar El ruido de los coches No me deja descansar Descansar Y como un automata Salgo a la calle a trabajar Y comienza la rutina en la ciudad Y como un automata Salgo a la calle a trabajar Y comienza la rutina en la ciudad La niebla de la mañana Me hace recordar el ayer Los niños que en las calles Corren como antes tú y yo Y la gente a mi alrededor No me deja caminar Estoy harto de polución Ya no puedo más Y la gente a mi alrededor No me deja caminar Estoy harto de polución Ya no puedo más No me deja caminar Ya no puedo más No me deja caminar No me deja caminar Yo no puedo más Gracias.